¿Te imaginas cómo sería el mundo en el que vivimos si no hubiera luz? Al principio no veremos casi nada, porque aún estamos deslumbrados. Pero en unos minutos te sorprenderás de todo lo que podemos ver sin estas luces. La luz de todo el universo sigue viajando. La retina está formada por millones de células. Era algo imprescindible. El ser humano ha inventado todo tipo de instrumentos para detectarla. Para ellos el conocimiento de los astros no era un hobby. Quizás sea este uno de los descubrimientos más importantes. Se propaga en el vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Las estrellas son gigantescas bolas. Bueno mamá, ¿de dónde viene toda esa luz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!